El Concilio Vaticano II Dialogando con el Padre Raúl Sánchez En 1965 se clausuró el Concilio Vaticano II Y todas las actas, documentos reunidos Formaron lo que posteriormente se sacó Que fue un libro llamado Concilio Vaticano II Donde aparecen todas las constituciones, todas las declaraciones, etc. Que se surtieron en este concilio Y dentro de los documentos que se elaboraron allí Salió uno bastante interesante Que es el documento llamado La Nostra Aetate Este documento, La Nostra Aetate Hace referencia al diálogo interreligioso Es decir, el diálogo que tiene la Iglesia Católica Con las religiones no cristianas Entonces va a tener un diálogo con los musulmanes Con los judíos Con los de la India Con los budistas, etc. Y se va a tener un diálogo también Con religiones Por ejemplo, esta que está tan de moda ahora Lo que siempre ha estado Que es las cosmovisiones y las religiones indígenas Ahora dentro de este contexto Pues del último sínodo de la Amazonía Este último sínodo es de la Amazonía Que se efectuó, que se terminó hace más bien poco El año pasado Pues bien Este documento de La Nostra Aetate Que es lo que busca Que a través del diálogo La cercanía respetuosa La amistad Se puedan entablar Esos diálogos Para conocernos Para que las religiones no cristianas Conozcan a la nuestra Y viceversa Y de un diálogo amistoso Profundo Serio Armónico Se pueda llegar a la verdad Porque todo diálogo Entre las religiones Es encontrar la verdad Eso no quiere decir Que se vayan a desconocer Lo importante Y lo valioso De otras religiones Eso se tiene bien claro Pero el hecho De que las otras religiones Tengan cosas importantes Y valiosas No quiere decir Que tengan la verdad O la plena verdad El cristianismo La iglesia católica Posee la verdad Es plena de la verdad Jesucristo nos muestra La plenitud de esa verdad Nosotros estamos aprendiendo Nosotros Debemos aprender De otros De estos contextos De otras culturas Pero se trata aquí Entonces De mirar Donde está la verdad Porque si no es así Entonces Viene uno a entender Que todas las religiones Son iguales Y que vale tanto Jesucristo Que es Dios verdadero Dios y hombre verdadero Pues equivalen A lo mismo Al Dios del indígena Que puede ser La pachamama O que puede ser Una piedra O que puede ser La laguna Y yo creo Que por ahí No son las cosas Porque entonces La verdad Que es Que se trata De buscar La verdad La verdad Vamos entonces A tratar De entablar Un diálogo Con un indígena Que cree En la pachamama Para el que no sepa La pachamama Es una Una diosa Una diosa Que representa La madre tierra Y entonces Se le adora Porque provee El agua Provee Los alimentos Provee El aire Provee Los animales Cuida Al indígena Entonces La tienen Como una diosa Muy bien Y se ha representado Toda diosa O todo dios Se representa De alguna manera Entonces Eso es lo que llaman Los ídolos Un ídolo Es un dios Falso Que era Lo que Que fue lo que Condenó Dios Yahvé Cuando Moisés Salió A A qué A orar Y que se les Otorgó Las Las tablas De la ley Pues el pueblo Se sintió Abandonado De su líder Empezó A perder fe Empezó A confundirse Y Que hizo No Pues hagamos Nuestro dios No Ustedes ya saben Lo que hicieron Hicieron un Peserro de oro Es decir Que el ser humano Siempre trata De Ver a dios De comprender A dios De materializar A dios Pues lo mismo Hacen Estas Estos Indígenas La Pachamama Entonces Se pregunta Uno Bueno En un diálogo Amistoso Cordial Respetuoso Con los Indígenas Se les va a reconocer La parte Cúltica La parte Religiosa Su ambiente Su cultura Ni más Asaltaba Son indígenas Pero el diálogo Interreligioso Que nos invita A desarrollar La nuestra Etate Es tratar De que Ese indígena Conozca A Cristo Jesús Que mire Quien es el Verdadero Dios Y quien le va a dar La salvación Eso no se trata De una De una Transculturación Violenta De una irrupción A su cultura Para meterle El cristianismo O el catolicismo A la fuerza Porque no se trata De eso Es de llegar A la verdad Entonces Si el Si el indígena Porque muchas personas Tienen el pensamiento Indigenista Es decir Hasta muchos católicos Pero que Si ellos creen En la Pachamama Pues pobrecitos Que crean en eso Pues es su Dios Y al fin y al cabo Pues si Les surte el agua Los alimentos Los animales La tienen como diosas Le ofrecen Inciensos Hacen sus Saumerios Tienen sus chamanes Hombre Pues es su cultura Si pero Vamos a tratar De que esa cultura Esa cultura Incorpore Una realidad De Dios Es que no vamos A violentar Su cultura No vamos A transgredir Sus costumbres Lo que vamos Es a Llevarles Y mostrarles Quien es Jesús De Nazaret Que es muy distinto Entonces La gente que se opone A esto Entonces uno dice Bueno Entonces como vamos A tratar de desarrollar Un diálogo Si yo le puedo decir A un indígena Muéstame Como se originó Esa pachamama Es decir Porque tu adoras A madre tierra De donde salió Esa tierra Eso es lo que hace La iglesia católica El indígena Que cosmovisión Tiene para decir Aquí está la tierra Ok Esta es la tierra De donde salió Esa tierra Como esa masa Que llama tierra Todos esos elementos Que le provee Tantas cosas Para su subsistencia De donde salió Todo eso Eso es lo que hace La iglesia católica Profundizar Ir más allá Ahondar más De lo que Se nos presenta A primera vista Eso es De desconocer La parte cultural Del indígena Eso es De alguna manera Arbitraria Romper su cultura No No Se trata de llevarlo A la verdad Querido indígena Si La pachamama De donde salió Esa pachamama ¿Cómo sabes Que esa pachamama ¿Cómo Cómo conoces O dónde sacas Que esa pachamama Está De donde Siempre estuvo Entonces muchos dirán Pero al indígena ¿Qué le importa Ese tipo de consideraciones? ¿Qué le importa Ese tipo de cosas? No lo confunda más Yo creo que No debemos Ser tan simples Y yo creo que Aquí es donde La iglesia católica Es la que Ha venido Profundizando Y ahondando En estas realidades ¿Por qué Existe el cosmos? ¿Por qué Existen los planetas? ¿Por qué Existen las galaxias? ¿Por qué Existe algo Que llama planeta Tierra? ¿Por qué Nosotros estamos Aquí? ¿Qué sentido Tiene esto? Alguien puso Esto ¿Por qué Existe algo Y no la nada? Categorías Y posttamientos De orden filosófico Que nos hacen Pensar ¿Por qué Existe algo Y no la nada? ¿Yo soy un ser Necesario O soy contingente? ¿Por qué Es la contingencia De ser humano? ¿Por qué La necesidad De Dios? ¿Por qué Existe esto? ¿Cómo Se generaron Los planetas? Y obviamente ¿Por qué Se generó El planeta Tierra? ¿En cuánto tiempo? Todo esto Es importante Saberlo Porque si no Nos quedamos En una religión Infantil O en una fe De superstición O en una fe Que no contiene La verdad Por eso Fue tan importante Este documento De la Nostra etate Y sería interesante Tener un diálogo Muy profundo Con estos Credos indígenas Que sin Desconocer Su valor Cultural Su tradición Es importante Llevarlos A conocer Quien es Cristo Jesús Porque no es lo mismo La Pachamama Que el Padre Eterno No es lo mismo Dialogando con el Padre Raúl Sánchez